¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Dice, matará el malo la maldad y los que aborrece al justo serán condenados. Vemos hoy en día, gloria al Señor, como la maldad ha abundado en el mundo, gloria al Señor. Vemos hoy en día como el diablo está destruyendo la juventud, gloria al Señor, porque a eso vino el diablo a destruir, él vino a hurtar, él vino a destruir, gloria al Señor, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El que anda en la maldad, gloria al Señor, la maldad carrea la muerte, gloria al Señor. Aquellos que andan haciéndolo malo, lo espera la cárcel, lo espera el cementerio, pero en esta mañana Jesucristo te dice que te levante, que te salgas de ese mundo de maldad y que sigas a Jesucristo, apártate del mal en esta mañana, apártate de hacer lo malo, haz el bien desde hoy en adelante, sírvale al Señor, cambia esa pistola por una Biblia en esta mañana, sírvale a Dios, amigo joven que me está escuchando, hasta los niños que andan también, porque agarran los niños para hacer maldad, agarran los niños para prestarlo para hacer maldad, no, amigo, sirva al Señor Jesucristo, porque Él sí paga bien, el mundo te paga mal, gloria al Señor. Dice por aquí, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hay un testimonio, gloria al Señor, gloria al Señor. Es muy maravilloso contar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hace mucho tiempo, gloria al Señor, hubo una persona, se metió con mi esposo, lo insultó, hasta le dijo que saliera para pelear, gloria al Señor, pero nosotros le hemos servido al Señor y hemos estado siempre sirviéndole al Señor, gloria al Señor. Y hay de aquel, dice la Biblia, que se meta con uno de mis pequeñitos, hay de aquel, dice la palabra, no hay que meterse con los siervos del Señor, no hay que meterse con los ministros del Señor, aleluya, gloria al Señor. Y vemos como ese joven insultaba a mi esposo, gloria al Señor. Pero no nos alegramos por eso, no, sino porque hay personas que se meten con las personas, con los siervos del Señor. Pero aquí dice que serán condenados, gloria al Señor. Vemos como ese joven, a pesar de lo que hizo mi esposo, le dijo, quédate quieto, chico, Cristo te ama, gloria al Señor. Y nos metimos para adentro como personas sabias, como personas inteligentes, hermanos. Nos metimos para la parte de adentro y nos encerramos, gloria al Señor. Y nos acostamos a dormir, gloria al Señor. Ese otro día, hermano, llega la esposa de ese muchacho buscando a mi esposo para que fuera a hacerle una oración. ¿Por qué? Porque lo habían golpeado, casi se muere ese muchacho. Pero ¿por qué? Porque le habían dado una paliza, gloria al Señor. No nos alegramos lo que le pasa a la humanidad, no. Pero hay de aquel que se mete con uno de sus siervos. No te metas con los siervos del Señor. No te metas con los que le sirven al Señor, con los que predican la palabra, no, amigo. Apártate del mal y haz el bien. Dios le bendiga. ¡Bendiga! ¡Gloria a Dios! 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 A mí me toca el verso 22 del 34 y dice Jehová redimirá el arma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confía. ¡Gloria al Señor! Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos guardará. Él nos guardará de todo peligro. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Usted que me está oyendo, usted que nos está viendo por estos medios de la televisora y también oye por la radio, ¿en quién está usted poniendo su mirada? ¿Está usted enojado? Venga a los pies de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros cambiamos. Si somos bravos, lo ponemos manso, alegre. Nos gozamos en la presencia del Señor. Yo me gozo cuando estoy allí metida en la historia de Daniel. Daniel fue un joven que confió en el Señor. Cuando fue lanzado allí al pozo de los leones, Él confió en el Señor. Él confió en el Señor y el Señor lo libró. Lo libró de aquellas fieras que dicen que no habían sido lanzados a las personas cuando ya destrozaban sus cuerpos, sus huesos. Pero Daniel salió librado porque Él confió. Sadra, Besaya y Abenego fueron librados del horno de fuego. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. No se pusieron allí a adorar dioses falsos, dioses que no tienen ojo y no ven. Manos no agarran, no parpan, bocas no hablan. Ellos confiaron en el Dios hartísimo. Gloria a Dios. Qué bonito cuando nosotros confiamos en el Señor. ¿En quién está confiando usted? Confía en Jesucristo. Mire, Jesucristo es lo más maravilloso que me ha sucedido a mí en la vida. Yo tengo nueve años sirviéndole al Señor y le puedo asegurar que Él es un Dios de paz. Da paz, da gozo, alegría, salva y da vida, y vida en abundancia. El enemigo vino, fue a destrozar, fue a matrimonio, vino a destruir a los jóvenes. Jóvenes, usted que me está oyendo, usted que me está oyendo y tiene un gran ministerio, levántese en el nombre del Señor. Mujeres, usted que está allí, que dice que no puede, sí puede en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sí podemos. Nosotros podemos, mujeres, jóvenes, pastor, usted que está allí, que parece que no quiere ya que las luchas lo tienen atormentado. No, Jesucristo está allí para ayudarte. Agárrate del manto del Señor y el Señor te va a librar de todo lo que se venga contra ti. No te chicopales por las luchas, por las pruebas, porque allí nosotros seremos madurados para seguir adelante. Sigan adelante con Jesucristo. No hay otro Dios en la tierra en que pueda haber la confianza, solo en Jehová Dios de los ejércitos. Dice allí en Job, en Job capítulo 36, verso 11 y verso 12, dice, dice el 11, dice, si le oyeres y le silvieres, tus vidas acabarán en bienestar y tus años en dicha. Pero dice el 12, oiga bien, usted que está oyendo, dice el 12, si no oyeres, serás trapasado a espada y perecerás sin sabiduría. La sabiduría está en el Señor. Usted venga a los pies de Cristo, deje de quejarse, deje de estar chillando y venga al Señor y verá que tendrá una familia feliz, tendrá una iglesia numerosa, tendrá la vida pues gozosa. Yo se lo dice a una mujer que ha pasado por muchas tribulaciones, pero gozosa con el Señor. Yo lo dejo a Cristo, aunque mi padre y mi madre me dejaré, yo seguiré a mi Señor, porque con él tenemos toda la de ganar, hermano, fuerza. ¡Bien! ¡Señor le bendiga! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tremendo disertación de Rafaela. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Eso los cohetes, Rafaela! ¡Que Dios le bendiga, hermano! ¡Venga! Bendito sea el Señor. Hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hay una diferencia entre el que obedece y el que no obedece. Es una cosa tremenda. En Proverbios capítulo 10, el versículo 1 dice, Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¡Qué tremendo, tremenda la diferencia entre el hijo que obedece al papá, el que obedece a su mamá, al que no le obedece! Estaba conversando anoche el pastor Elby Flores ya en la casa y estábamos hablando y entonces se vino a memoria acerca de un pastor joven que está en Barquisimeto. Y resulta que este muchacho joven, hijo de un pastor que ya está en la presencia del Señor. Y este joven pues nunca ha pastoreado, sino pero siempre al lado de su padre. Y en sus últimos días pues de vida, porque él se enfermó, este jovencito, hijo de nuestro hermano Pastor Oliveira, que está en la presencia de Dios, era el que se preocupaba por él, iba para allá, iba para acá y todo el tiempo hacia donde su padre se movía, este muchacho estaba ahí. Se llegó el día de partir el padre de este joven, hermano querido, y resulta que Dios lo honra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y dice la palabra pues que Dios lo va a tomar en cuenta en ese momento. Y entonces el joven, que era el que cargaba el auto, el que lo llevaba para todos lados, hermano querido, ¿sabe qué pasó? Ahora es el pastor de la iglesia donde pastoreaba a su padre. ¿Por qué este hijo alegraba al padre? Qué lindo es cuando el muchacho alegra al papá, alegra a su madre, que no es tristeza de la madre. Aquel hijo como ya hemos oído en algunos de los que han predicado acá, que aquel niño o aquel joven o aquella jovencita es tristeza de la madre. ¿Por qué aquella joven llega a las 2, 3 de la madrugada y le dice a la mamá que está estudiando? Yo no sé qué liceo o qué universidad da clase a las 3 de la mañana. Eso es una cosa extraña, ¿no? Que andaba para clases. Eso es una cosa extraña, ¿verdad? Entonces es tristeza de la madre o aquel joven que hace cosas malas. Y entonces es tristeza del padre. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ha hecho cosas malas. Y dice la Biblia que el hijo sabio alegra a su padre. El hijo sabio es aquel que le obedece, aquel que siempre está pendiente de aquel padre o aquella madre. Que cuando su madre enferma, aquella joven, pues aquella hija está pendiente de su mamá, está pendiente de lo que necesite. Y es una alegría para aquella madre o para aquel padre también que aquel hijo o aquella hija le atiende en esos momentos difíciles. Y entonces alegra el corazón de aquel padre y también alegra el corazón de la madre. Pero el necio es tristeza. Muchas madres están tristes. Muchas madres están tristes porque aquel hijo ni siquiera le llama. Aquella pobre madre en una casa sola no hay una llamada para decirle bendición mamá o cómo está, cómo te siente, qué necesita. Y es tristeza, madres que tienen siete, ocho, diez hijos y hay solamente uno o dos o tres que atienden a aquella madría. ¿Dónde están los otros siete? ¿En dónde están aquellos otros siete que no, ni siquiera le dan para comer, ni siquiera le dan algo? Que Dios tenga misericordia. Seamos sabios y nosotros, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición como hijo. Bendito sea Dios. Pero Sansón fue tristeza para sus padres. ¿Cómo fue tristeza para sus padres? Porque se enamoró de las extranjeras, se enamoró de alguien que no le convenía a él y le dieron el consejo a sus padres y no lo recibieron. Esa es la que a mí me gusta, esa es la que yo quiero. Y resulta que entonces el final de Sansón fue morir con los ojos sacados y con el techo encima. Que Dios permita, hermano, que usted, hijo, hija que me está escuchando, nosotros obedezcamos a nuestros padres. Ahora, nuestro padre celestial que está en el cielo, quiere que le obedezcamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obedecer? Su palabra. Su palabra. ¿A dónde vamos a obedecer? Pues todas las cosas que Dios nos mande. ¿En dónde también vamos a obedecer? En la iglesia que es nuestra madre, la que nos ha acogido, la que nos da la bendición, no seamos infieles a Dios, no seamos infieles donde Dios te ha llamado. Permanece ahí donde tu madre y el pastor te ha alimentado todos los días. Bendito sea Dios, seamos fieles a Dios y Dios nos honrará. Que Dios te bendiga. ¡Bien! 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 ¡Adiós! Continuamos con todos ustedes. Gracias por preferirnos. Gracias por estar allí con nosotros y aprovechar esta bendición que sale para toda la tierra. Vamos al segundo estudio bíblico. Abra su Biblia ahora en Josué capítulo 6. Estaremos estudiando los versículos 21 hasta el 24. Les repito, Josué, capítulo 6, versículo 21 al 24. Seguimos estudiando el tema La Toma de Jericó. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra. Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que hemos leído. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vivir en nuestros corazones. Utiliza a tu siervo el doctor Puertas para ministrarnos la lección, segunda lección del matutino de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, Dios siempre ha hecho diferencias. Dios siempre ha hecho diferencias. Entre el fiel y el infiel. Entre el fiel y el infiel. Entre el que sirve a Dios. Entre el que sirve a Dios. Y el que no le sirve. Y el que no le sirve. Entre la luz y las tinieblas. Entre la luz y las tinieblas. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Nos dice la Escritura, amados hermanos, que destruyeron a filo de espada todo lo que había en Jericó. Cuando cayeron las murallas de Jericó. Ayer lo vimos cuando el pueblo gritó con toda su fuerza. No fue el grito lo que tumbó la ciudad, sino el brazo del Señor. Amén, amén, amén. Más, oiga, versículo 22. Por aquí tenemos a nuestro hermano Pericana. Estamos en Josué capítulo 6. ¿Lo tienes, hermano mío? Nuestro hermano viene de Caracas, pastor de Caracas. De los que trabajaron fuerte en la gira venezolana. Confirmando a los creyentes en el trabajo de Guarena. Que Dios le bendiga. ¿Cómo están las misiones allá en el Distrito Federal y en Miranda? Muy bien, hermano, muy bien. Trabajando para la gloria del Señor. En este momento preparándonos para los que van a viajar a Israel, hermano. Estamos allá montados en ese trabajo porque creemos que... Bueno, yo estoy creyendo por fe que soy el primero que voy a viajar a Israel. Con la ayuda del Señor. ¡Gracias! Nosotros tenemos aquí a nuestro hermano Pericana y tenemos a Juan Carlos Rivero. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos Rivero. Dios mío. Estuvo perahito, cesante. Estuvo de reposo. Pero ya está de nuevo en el campo de batalla. Salúdame a los ministros de Dios, de portuguesa y del mundo, hermano mío, que te están viendo. Bueno, vaya un saludo a todos los siervos y siervas del Señor que día tras día, pues, están conectados a través de esta gran bendición, a través de estos grandes matutinos. Recibiendo, cosechando algo poderoso. El trabajo en el Señor no es en vano. Y ustedes, los que nosotros estamos recibiendo, nos alimentamos, hermano Puerta. Cuando yo estaba allá en el cuarto encerrado, yo podía copiar, podía escuchar, los matutinos me fortalecían. Y es algo poderoso, hermano, alimentarse, pues, a través de los matutinos. Hoy tenemos el privilegio de estar, pues, viendo, escuchando. Si salimos afuera de la sala, tenemos el radio. Si nos metemos al cuarto, tenemos el televisor. Entonces, es una gran bendición que no podemos desperdiciarla. ¿Por qué no podemos desperdiciarla? Porque hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y en estos últimos tiempos, pues, el Señor está canalizando todo, mis amados hermanos, para que la palabra llegue, para que no haya excusa, hermano. Para que no haya ningún pretexto para podernos conectar, para poder visualizar, para poder oír. Hermano, creemos que esto va a ser glorioso y que los siervos de Dios cada día entenderán el propósito, entenderán la visión. Hermano, y lo grande que viene cuando estemos en el satélite ya, hermano, donde nos metamos, donde escuchemos, ya vamos a estar escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo iba pasando por allí, hermano, por allá en el centro y me senté en la clínica a verme con el doctor. Y cuando veo a una muchacha, a una joven que tenía el teléfono, y cuando veo el teléfono, estaba el hermano puerta con el grito de guerra. Y yo decía, ¡Gloria a Dios! 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 Hermano Pericana, que toda la gloria sea para el Señor. Ayúdame con la lectura del versículo 22, Josué 6, 22. ¡Adelante! Muy bien, dice la Escritura, Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entra en casa de la mujer Ramira, y hace salir de allí a la mujer y a todos los que fueran suyos, como lo jurasteis. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, Dios nunca va a fallar a su promesa. Cuando Dios dice que sí, es sí, cuando dice que no, es no. El Señor había prometido librar a Rahab la Ramera a través del pueblo de Israel. Cuando llegaran a conquistar, ustedes van a perdonar la vida de esta mujer que salvó, que protegió, que ayudó a los dos espías que entraron a la ciudad de Jericó. Y lo primero que hizo Josué fue mandar a rescatar, a librarla a ella con todo lo que tenía en casa. Estaba su padre para afuera, estaba su madre para afuera, estaban sus hermanos también. Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, ¿cómo les dijo hermano Pericana? Les dijo, entra en casa de la mujer Ramera y hace salir de allí a la mujer y a todos los que fueran suyos, como lo jurasteis. Hermano, es mejor no prometer que prometer, mi Henry. Y no cumplir. Y no cumplir. Cuando Dios, a Dios, hagas promesa. No tardes en cumplirla, cumple lo que prometes. Porque Dios no se agrada de los insensatos. Ellos le habían prometido, nosotros te vamos a perdonar la vida, nosotros te vamos a ayudar a ti y a los que estén contigo en tu casa. Hermano Saavedra, ¿cómo dice el versículo 23? Dice así, y los espías entraron y sacaron a Raac, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los que eran suyos. Y también sacaron a todos los parentelas y pusieron fuera del campamento de Israel. Qué cosa tremenda, hermano. Se está cumpliendo la palabra de Dios que dice, dígalo conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hermano, hermano Luis Heladio, ¿quién va a ser salvo? Si yo creo en mi Señor Jesucristo y creo de todo corazón, ¿cuál es la promesa, hermano Luis Heladio? La promesa es, hermano Puerta, que voy a ser salvo yo y toda mi casa. ¿Se ha salvado tu familia? Toda mi familia, esa es la promesa que hay. Por eso hay que mantenerse en el Señor. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, amigo. Usted que me está viendo en cualquier parte que nos está oyendo, Dios no hace acepción de personas, ni tampoco tiene favoritos. Dios es para todo el que le busca. Amén. Agárrese de esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. O sea, no esté pensando en otra cosa. No hay santo que pueda salvarlo. Solo Cristo salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más dice, hermano Henry? La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. También dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Usted quiere ser salvo y quiere que se salve su familia, no hay otro camino. Refugiese en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Nos fuimos a la conclusión del matutino de hoy. Abrazo Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Estamos estudiando Jesús y la mujer samaritana. Este es un pasaje muy hermoso. Vamos a la conclusión y dice así la palabra del Señor. Versículo 11 hasta el 15. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída. Permite, Señor, que hoy aprendamos a través de esta conclusión. Utiliza el doctor Puerta, sus labios para hablarnos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Qué bonito, mis amados hermanos, cuando a la gente le gusta comunicarse, cuando les gusta conversar. Qué bueno cuando la gente responde a lo que se le está preguntando. Qué bueno cuando la gente contribuye, aporta con su idea. Mire, Dios nos ha dado la boca no solamente para comer, sino para comunicarnos, para entendernos. La gloria sea para el Señor. Me gusta mucho el caso de la mujer samaritana, porque esta mujer, amados hermanos, no era corta de palabras. Ahora, le gustaba conversar, respondía, seguía el tema, cogía el hilo y no se apartaba, no, no disvariaba. Era una mujer, amados hermanos, bastante entendida. Jesucristo le dijo ayer, Jesucristo le dijo, Ay, mujer, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías y él te daría del agua de la vida. Ella responde a esa palabra que él le dijo, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías y él te daría del agua de la vida. Eso fue ayer, ahora, hoy, ella le dice, Señor, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacar agua de este pozo. Y entonces, ¿cómo es que tú me vas a dar del agua de la vida? ¿Cómo es eso? Hermano, Jesucristo le responde, el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Tú, ¿cuántas veces has venido a buscar agua en este pozo? No, muchas veces. Y siempre tienes que seguir viviendo, tienes que seguir viniendo todos los días. Pero el que bebe del agua que yo doy, ay, 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 esa es una fuente, se prende dentro de él, una fuente que salta para vida eterna. La mujer le dice, Señor, Señor, si el asunto es así, Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua, Señor, yo quiero de esa agua. Ella estaba pensando en las cosas materiales, normalmente la gente se materializa demasiado. La gente, amados hermanos, poco le gusta remontarse para contemplar las cosas espirituales. Pero qué lindo cuando nosotros dejamos las cosas de aquí de abajo y nos concentramos en las bendiciones. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nosotros vemos alrededor, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, todo eso es pasajero. El mejor avión, la mejor esposa, el mejor marido, los mejores hijos, todo van desapareciendo en el camino de la vida. Pero Jesucristo, después que viene a ti, no va a desaparecer jamás. Y sus promesas son promesas de vida eterna. La mujer tenía la mente, la mente inclinada hacia las cosas físicas, materiales, en cuanto a cosas espirituales. Cuando se iba a imaginar que Jesucristo le estaba hablando de cosas celestiales, cosas profundas, cosas eternas. Cuando él habla del agua de la vida, no es ese pozo donde hay que buscar una cuerda larga y un balde y meterlo con una piedra de un lado para que se doble, se hunde el balde. Hay que irlo sacando, haciendo fuerza y sacar el balde de agua. No, 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 no. El Señor tiene un agua. Ay, ay, ay. El que bebe de esta agua no tendrá sed. ¡Jamás! Nunca más volverá a tener sed. La gente bebe del aguardiente, tiene sed. De las drogas, tiene sed. De los placeres mundanos, tiene sed. De las fiestas, tiene sed. El hombre goza de las amistades, tiene sed. Siempre quiere más, más, más. Pero el que recibe el agua de la vida, que es el Espíritu del Señor, Jesucristo nos ha dejado su Espíritu. Pero no por una medida. Un poquito para usted, un poquito no. El que más busca, más encuentra que la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Amén. Jesucristo le respondió en el versículo 13. Diga conmigo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré. Más el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Qué más dice en el versículo 14? No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, oiga, este es el último versículo, cuando él le habla del agua de la vida, que salta para vida eterna, que nunca más volverá a tener sed. Cuando la persona bebe, cuando la persona fuma, usa el vicio, el chimón, el pecado, la droga, prostitución, adulterio, cualquier cosa de este mundo, siempre quiere más y más y más y más. Pero el que recibe al Señor, recibe al Señor completo, no recibe el corazón de Cristo ni la mano milagrosa, no, 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 no. El que recibe al Señor lo recibe completo. La mujer, amados hermanos, se emocionó cuando Jesús le habló de esas cosas tan profundas, tan bonitas, en el versículo 15. Hermano, vamos a ver, hermano Luis Geladio, ¿cómo le respondió la mujer en el versículo 15? Señor, dame de esa agua para que cuando yo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Señor, usted que me está escuchando en su casa, en su vehículo, en alguna parte me está oyendo a través de la radio, o nos está viendo a través de algún canal de televisión, a través del internet, está usted como esa mujer, quiere usted del agua de la vida, no lo voy a convencer de una religión nueva, póngase la mano en el corazón, aquí en el corazón, agarre ese corazón, ya va a estar bebiendo del agua de la vida, esa agua se llama Jesucristo. Venga, así es. Ore conmigo y ore fuerte, diga, Dios mío, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, del agua de la vida, del agua de la vida, para no tener sed jamás, para no tener sed jamás, Señor Jesús, tú eres esa fuente, tú eres esa fuente, de agua viviente, de agua viviente, Señor Jesús, Señor Jesús, me declaro pecador, me declaro pecador, confieso mis pecados, confieso mis pecados, reconozco Jesús, reconozco Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, Que viste este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Te invito a mi corazón Te invito a mi corazón Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Salva mi alma Salva mi alma Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Dame a beber Dame a beber Del agua de la vida La vida eterna La vida eterna Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida A ti me entrego Jesús A ti me entrego Jesús Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Fluya a través de mí Fluya a través de mí Como una fuente de agua viva Como una fuente de agua viva Desde hoy y para siempre Desde hoy y para siempre Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Dame tu amor Dame tu amor Dame tu perdón Dame tu perdón Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme salvado Por haberme salvado Soy nueva criatura Soy nueva criatura Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre Dios mío Dios mío Tú eres mi padre Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Tengo vida eterna Tengo vida eterna Amén Amén